Bueno chicos, buenos días Hoy toca sacar a pasear el dron de freestyle Y para ello hemos venido a un espotazo muy tocho Que es la primera vez que vengo a volar aquí Pero que tiene muy buena pinta Y para ello no simplemente vamos a hacer un vídeo de freestyle Lo que voy a hacer es hablaros de un concepto Que creo que en el FPV es muy importante Y que creo que hará que vuestros vídeos pasen de un nivel pues normal De un vídeo que dices, hostia está chulo A un nivel que hará que vuestros vídeos sean Madre mía el pedazo de vídeo que se acaba de sacar este chaval ¿De qué concepto os vengo a hablar? Os vengo a hablar de un concepto que muchos de vosotros conoceréis Que es el concepto del flow como habréis visto en el título Pero que muchos de vosotros no sabréis que es Y para aquella gente que no sepáis pues lo que es el flow El flow es un concepto que es el tema de fluir De cómo se hacen las cosas Del estilo con el que hacen los trucos La forma de volar Todo esto está recogido dentro del concepto de flow Así que bueno chicos lo que vamos a hacer hoy Es voy a daros estos consejos Os voy a explicar un poco del tema del flow De qué va Para la gente que hace freestyle Y para la gente que hace cinematic Creo que os va a venir de lujo Ya que un vídeo de freestyle Aunque sepas hacer muchos trucos Puede estar muy bien Puede ser un vídeo de freestyle muy técnico Pero si no lo haces con flow El problema que tendrás Es que no va a quedar fluido No va a ser atractivo para la gente Así que en el día de hoy Vamos a hablar de esto Y para el tema del cinematic Pues más de lo mismo Si tú vas a hacer un vídeo de cinematic Utilizas Real Steady Utilizas Hyper Smooth Pues son estabilizadores Que la verdad es que te ayudan bastante A que el vídeo tenga flow Pero si no lo haces En los sticks A la hora de pilotar El vídeo no va a acabar de ser Pues un vídeo pro De esos que dices Madre mía Quiero volar como este chaval Lo que vamos a hacer Voy a irme afuera Voy a preparar todo el equipo Que estoy con Raúl Que hemos venido aquí a volar Unas lipos Voy a preparar todo Voy a ponerme el stick cam Y vamos a hacer una lipo En este pedazo de spot Al mismo tiempo Que os doy algunos consejos De cómo tener más flow A la hora de hacer vídeos de freestyle O vuelos cinematic Por cierto Con esto No quiero dármelas de flipado No quiero decir Que tengo el mejor flow del mundo Pero creo que llevo bastante tiempo En esto del FPV Como para dar algunos tips Algunos consejillos Para que vuestros vídeos Vayan a mejor Así que bueno chicos Vamos a preparar todo el equipo Y vamos a petar Este pedazo de spot Y vamos a charlar Un poco sobre el tema del flow Así que no me enrollo más Y vamos para allá Vale chicos Ya estoy listo Para grabar Esta prueba Y esta explicación De lo que es el flow Estoy ahí con Raúl Que Raúl está haciendo No sé qué está haciendo Está haciendo fotos del spot Ahí lo tenéis Así que bueno chicos Voy a poner a grabar El DVR Desde este aparatito de aquí Para grabarlo a 60 fotogramas Por segundo Voy a grabar el stick cam Para que tengáis Pues un poco de Stick cam Para ver pues Cómo hago los movimientos Y voy a poner a grabar La GoPro Session 5 Sin ningún tipo de estabilizador Vale Si veis vibraciones Es porque el drone Lo tengo configurado Para otra GoPro Así que los PIDs Están demasiado altos Pero bueno Yo creo que me va a servir Para enseñaros Lo que os quiero enseñar Y ya está Primero vamos a hablar Del tema del freestyle Voy a explicaros Cómo aplicar el flow Al tema del freestyle Y después vamos a pasar A hablar del cinematic Vale Tenemos un campo por aquí Bastante interesante también Así que con la misma GoPro Voy a intentar hacer Pues un vídeo más cinematic Dando algunos tips Voy a sincronizar Todas las cámaras Emisora conectada Esto por aquí Encendemos las GoPros Demasiada GoPro El DVR está grabando Las fachas Deberían estar conectadas Y digo deberían Porque no lo están Así No lo están Por cierto Cuando termine de hacer Esta explicación Lo que voy a hacer Es un poco de freestyle Para que tengáis Un vídeo final De freestyle Como Dios manda Vale Espero no estampar el drone Crucemos los dedos GoPro Session 5 Grabando Esta GoPro Session 5 Tiene un problema Y es que a la mínima Que le pegue un golpe Deja de grabar Así que no tendremos Que pillar el drone Ni una vez Y ya está Falta sincronizar todo esto 3, 2, 1 Vale chicos Llegó el momento de la verdad Voy a intentar comentar bien Porque normalmente Cuando estoy volando Y comentando al mismo tiempo La verdad es que la cosa Se complica bastante Armamos Y empezamos Con el tema del Freestyle Vale Aquí estamos nosotros Y como os he dicho Tenemos por aquí Lo que vendría a ser La discoteca abandonada Y por aquí fuera Tenemos Un spot Para hacer un poco De cinematic Como un campo Vale Así que bueno chicos Como os he dicho antes Que es importante A la hora de tener Buen flow Para hacer freestyle Pues lo principal Es saber hacer trucos Vale La parte técnica Siempre estar ahí Vale Hay que saber hacer Todos los trucos posibles Hay que tenerlos Bastante pillados Vale Para hacerlos bien Pero Lo más importante Es enlazarlos Y hacerlos con estilo Si tú haces Un roll Así Y terminas a medias Después corriges Pero no lo haces De una forma suave El drone El truco No se va a ver bien En el vídeo Vale Lo que hay que hacer Es En practicar el truco Para acabarlo De una forma suave Vale Así Por ejemplo Y eso va a hacer Que el vídeo Se vea mucho mejor Después Otra parte importante Es hacer que los trucos Se puedan Juntar Vale O sea Empalmar los trucos De una forma correcta Si lo haces De una forma muy brusca O haces un truco Aquí en medio Que no pinta nada Por ejemplo El truco se va a ver feo Pero por ejemplo Si tú lo que estás haciendo O lo que haces Es irte al lado De este arbolito Por ejemplo Vale Y lo que haces es Pasar al lado En palmas Un giro Y con un roll Pues esto se puede quedar O sea Esto te puede dar Una visión O un vídeo Mucho más chulo Vale Así que por ejemplo En este caso De los árboles Podemos ir por aquí Podemos pasar entre ellos De alguna forma suave Y como os he dicho Giramos de una forma suave Hacemos un roll Y continuamos De una forma suave El truco Y el vídeo De freestyle Vale Si vamos empalmando Todos los trucos De una forma correcta El vídeo Va a quedar Pues con un flow Muy decente Digamos Vale Después También el tema Del flow Depende del spot No es lo mismo Hacerlo en un campo Donde podemos jugar Con todo Que hacerlo En una zona Con estas estructuras Por ejemplo Que van a limitarnos Mucho los movimientos Así que Hay que también Elegir un spot correcto Para hacer Pues trucos con flow Y saber empalmarlos De una forma correcta Por ejemplo Esta parte de aquí Está muy chula A mi no ha quedado Tan limpio Como me hubiera gustado Pero Creo que vais entendiendo La idea Vale Así que lo importante Otra cosa que es importante Con el tema del freestyle Es saber jugar Con las inercias No solo es hacer un roll Vale Que también hay que saber Donde hacer los trucos No es lo mismo Hacer un roll En medio del campo Así ir volando recto Y hacer Esto Porque esto No va a quedar muy bonito Pero si sabes Empalmarlo Sabes combinarlo Con otro truco Y al mismo tiempo Lo haces de una forma Pues bonita Vale Con inercias Con inercias Me refiero a dejar Que el drone Pues sea como Tenga un movimiento Más orgánico El vídeo Te va a quedar Mucho mejor Vale Este truco Este sitio Ya os digo Que es un sitio Bastante complejo Ya que Pues tiene muchas estructuras Si te metes En la parte interior No se puede Jugar mucho Con las inercias A no ser que seas El puto amo del universo ¿Vale? Así que Bueno Eso es elegir un sitio ¿Vale? Que sea adecuado Para el tipo de vídeo Que queréis hacer Y para el tipo de estilo De vuelo que tengáis ¿Vale? Porque por ejemplo Si tenéis un estilo Como Mr. Steely Lo que estáis haciendo Es haciendo rolls Hacer pues movimientos Muy rápidos Y lo que queréis hacer Es ariasar bastante ¿Vale? En sitios bastante pequeños Pues este sitio Os vendrá de lujo Pero si lo que queréis hacer Es un vídeo Pues más cinemático Como Sony FPV Quizás lo que os interesa más Es hacer un vídeo suave En un campo Pues por ejemplo Como este ¿Vale? Como os he dicho Jugando con las inercias Y empalmando los trucos De una forma Pues correcta ¿Vale chicos? Así que bueno Esto ha sido todo el tema Del flow en freestyle Ahora falta pues practicarlo Y ponerlo en práctica Y ahora vamos a pasar a hablar Del tema del cinematic ¿Vale? Para hacerlo Un vídeo estético Cinematic Digamos Lo importante Y lo que hay que hacer Es hacerlo Y bueno Saber más que nada Con lo que estamos Trabajando Normalmente Cuando hacemos un vídeo Cinematic Estamos utilizando Un estabilizador externo Como pues el Real Steady O como vendría a ser El Hyper Smooth ¿Qué pasa con estos Estabilizadores? Pues que tienen cosas Muy buenas Y cosas pues Bastante malas Como por ejemplo En el eje del roll Estabilizan muy bien Normalmente el vídeo Pero a la hora de perder Pues hacer cambios de altura Estos estabilizadores No te cubren casi nada Así que estos puntos Hay que tenerlos en cuenta A la hora de hacer el vídeo Si tú quieres pasar Por aquí al lado De la carpa Y después pasar por la puerta Si lo haces de una forma Muy brusca El vídeo Va a quedar mal ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer Es ya planificarlo Entrar por la puerta Y dices Vale pues Empezamos a subir De una forma suave ¿Vale? Y así el vídeo Y así el vídeo Y los problemas de altura No van a quedar mal ¿Vale? Ese es un punto A tener en cuenta El otro Otro problema Que me encuentro A la hora de hacer Vídeo Cinematic La gente tiene la manía De pasar por todos Los agujeros posibles Porque piensan Que eso va a hacer Que el vídeo Cinematic Quede mejor Pues no Realmente Lo que hay que buscar Es el punto más estético Porque haya un agujero En este árbol ¿Vale? Quizás en vez de pasar Por el agujero del árbol ¿Vale? Que no me voy a meter ahí Porque la verdad Es que sería bastante arriesgado Quizás queda mucho mejor El vídeo Si lo que hacemos Es pasar por aquí Que se vea la luz Del sol Y hacemos un descenso Entre los árboles Y quizás esto Pues queda mucho más estético Que intentar pasar Por todos los agujeros Posibles que hay en el spot ¿Vale? Eso también hay que Hay que tenerlo en cuenta No es el hecho De pasar por muchos agujeros Sino como lo haces Y como queda en el vídeo Y la historia Que quieres contar Así que Si tenemos eso en cuenta Hacemos los movimientos suaves Con los sticks Nos planificamos bien El recorrido Que queremos hacer Y enseñamos Con las inercias De una forma correcta El spot Vamos a conseguir Tener un vídeo cinematic Que aparte de complejo Va a ser un vídeo cinematic Muy decente Y muy Y muy O sea con una calidad Y se va a ver Que va a ser un vídeo cinematic Bien preparado No va a ser simplemente Pues hacer un vuelo Pasarle por el reel steady En un sitio bonito Y ya está Así que bueno chicos Voy a traerme el drone Porque esta batería Ya se está quejando Nos lo traemos de vuelta Vamos a echar Una lipos de freestyle ¿Vale? Ahí tenéis a Raúl Y ahí tenéis A mi persona Y ya está chicos Espero que os haya sido útil Estos consejillos Raúl ¿Crees que me he dejado algo? Un par de apuntes Temático ¿Vale? Aconsejaría Mejora mucho La atención del vídeo Llamar la atención a la gente Volar cerca de las cosas Claro Eso es otro punto importante Es la aproximación O sea sea suelo Sea obstáculo Sea árboles Formas de edificios Objetos Una de las gracias Que tienen los drones FPV Y un punto fuerte Que tienen Es que nos permiten Hacer movimientos Que con un drone De fotografía No podríamos hacer O sería demasiado arriesgado Así que Como dice Raúl Otro punto muy importante Para tener flow En un vídeo de Cinematic Es pasar cerca de las cosas Pero como os he dicho Tampoco hay que forzarlo Tampoco paséis por Agujeros todo el rato Porque eso te puede cortar Un poco la historia Si que en ciertos momentos Puede ser un punto Muy interesante Pero si es el momento Adecuado en la zona adecuada Claro también El caso Es sumar la aproximación Y también no pensar De la velocidad O sea el control De la velocidad Los tirones O sea A la velocidad Siempre tiene que ser Mantenerla estable O sea ni subidas Ni bajadas bruscas Claro hay que hacer el vídeo Y que sea suave Es verdad que con edición Se puede corregir mucha parte Pero realmente Si tú lo haces en el vuelo De una forma suave Y la velocidad No se notan tirones Que muchas veces Ves vídeos Cinematic Que está volando en exterior Y cuando entra en interior Se nota un frenazo Que eso ni con edición Lo puede solucionar Así que eso es otro punto Que hay que tener en cuenta Hacer vídeos A la hora de hacer Cinematic Pasar cerca de cosas Pasar por los agujeros Que sean necesarios Hacer los cambios De altura y de velocidad De una forma suave Y último consejo Yo intentaría Que probáis Diferencias De volar Líneas rectas Bajas Y intentar no volar Nunca en línea recta Así gana Dinamismo el vídeo Claro Pero ahí hay un punto Que también Es como el tema De los agujeros Cuando haces un vídeo De freestyle o cinematic Y vas muy recto Durante mucho rato Sin hacer trucos El vídeo se hace pesado Directamente Ahí está Pero si haces muchos giros Al mismo tiempo También se puede hacer pesado Entonces hay que encontrar Ese equilibrio De hacer pues Ciertas curvas El punto medio Claro Encontrar el momento En donde pasas agujeros Y donde haces Las curvas necesarias Para que el dron Y para que el vídeo Se vea de una forma fluida E interesante El equilibrio El equilibrio El equilibrio del flow Nada Así que bueno chicos Vamos a echar un poco De freestyle Vamos a intentar sacar Algo interesante Dejadme en los comentarios Que os han parecido Estos consejos Y si tenéis algún consejo Que nos podríais dar a nosotros Dejadlos por ahí también Y ya está Nos despedimos de este vídeo Con un buen vídeo de freestyle Espero que os haya gustado Y nos vemos próximamente En el siguiente vídeo Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!